Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, excelente viernes para todos. Saludamos a aquellos que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Desde el mes de febrero, la empresa de servicios públicos de Arauca, en Serpa, cambiará su facturación. Asamblea Departamental de Arauca clausuró las secciones extraordinarias convocada por el gobernador de Arauca. Los dos proyectos aprobados por la Asamblea Departamental están aforados en 8.000 millones de pesos. La próxima semana se realizarán mesas de trabajo con la Administración Municipal y la Policía para tratar el tema de los comerciantes del Parque Caldas. La empresa de servicios públicos de Arauca, en Serpa, iniciará la visita a usuarios que han hecho acuerdo de pago con la empresa sobre el servicio de agua potable. Y disturbios se presentaron en el municipio de Saravena entre el Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional, ESMAD, y la comunidad que invadió un predio. Las autoridades usaron gases lacrimógenos y al final de la tarde fueron desalojados. En la mañana de hoy se presentó una sonada en el municipio de Saravena, cuando miembros del Escuadrón Antidisturbio ESMAD de la Policía Nacional desalojaban a los invasores de unos terrenos de la Alcaldía de Saravena. Desde muy temprano la Policía Nacional llegó hasta los terrenos donde se construirá la terminal de transporte del municipio de Saravena para desalojar a las personas que invadieron los predios ilegalmente. Durante el desalojo se presentó enfrentamiento entre el grupo antidisturbio de la Policía Nacional ESMAD y los invasores. Allí le arrojaron palos y hasta piedra a los uniformados y les tocó usar los gases lacrimógenos para poder calmar los manifestantes. El alcalde del municipio de Saravena y los concejales habían mediado ante los voceros de esta comunidad para que salieran de los terrenos de manera voluntaria, pero ellos se negaron a la petición del burgo maestre. Allí algunas personas resultaron afectadas por gases lacrimógenos que utilizaron el ESMAD para poder calmar los ánimos de las personas que se resistieron a salir voluntariamente de los terrenos de la Administración Municipal. Recordemos que al inicio de la semana los transportadores de Saravena realizaron una protesta por las principales calles de la ciudad, exigiéndole al alcalde de Saravena, Yesí Lozano, desalojar a los invasores del predio. Y la invasión de terrenos se ha convertido en un gran negocio en el departamento de Arauca del 100% de las personas que invaden, solo el 20% necesita una vivienda. En el departamento de Arauca, invadir terreno se ha convertido en un gran negocio. De las invasiones que existen en el departamento de Arauca, un 20% es quien tiene la necesidad de una vivienda. Estamos a puertas de unas elecciones y desafortunadamente la población de cierta manera aprovecha estos espacios para fomentar precisamente este tipo de invasiones que nada ayudan al crecimiento, a la organización de los municipios, del departamento. En el caso de Saravena específicamente, pues yo he tenido la oportunidad de recorrer varios municipios, pero en Saravena desafortunadamente siempre con el tema de que lo que haya comprado el municipio o el estado, pues es viable para invadir. Y allí precisamente terminan invadiendo el terreno que se compró para la construcción del terminal de transporte a la salida del municipio de Fortul, que después de un estudio de movilidad, pues eso fue lo que arrojó y en todas las condiciones de viabilidad se hizo esta adquisición. La comunidad, comerciantes y el alcalde del municipio de Saravena actuaron bajo la norma para desalojar a los invasores. Afortunadamente los sectores sociales, afortunadamente el tema empresarial, comercio, los transportadores obviamente a la cabeza y la misma administración en cabeza del señor alcalde, pues se actuó dentro de la norma y se desalojó, se les explicó el por qué no es conveniente. Y algo que es importante, que tuve la oportunidad de hacerlo ver en el consejo municipal, es que no necesariamente tiene que ser lo del estado, también lo privado, eso de cierta manera quita el deseo de invertir en la región quienes hayan podido comprar algunos terrenos. Entonces, esta mala conducta que no permite generar un proceso organizado, ya es hora de irlo cortando. Obviamente hay que entender, se escuchó a la población, ahí tuvimos la oportunidad de revisar necesidades. Según el diputado de Arauca, Carlos Hernández, invadir terrenos públicos se ha convertido en un gran negocio. Se ha convertido en el transcurso de los tiempos de una invasión, hemos hecho inventarios donde desafortunadamente, hablando en promedios, en porcentajes, un 20% realmente necesita, un 80% es el deseo de adquirirlo fácilmente para después o tener más propiedades o sencillamente generar lotes de engorde que le va a dar una ganancia inmediata a meses, muchas veces ni a años. A meses ya están haciendo negocios con estos lotes. Entonces, hay que cambiar esa cultura. Constitucionalmente estamos en un estado social de derecho, lo que implica que su predio, que mis propiedades tienen que ser respetadas y de cierta manera es el Estado el que está en la obligación. Por eso estas invasiones desafortunadamente han tenido que ser desalojadas y estamos en proceso de revisar las que ya están, cómo las logramos legalizar. El líder político propuso en la Asamblea Departamental no tocar el tema de vivienda nueva, sino de legalización de predios. En un momento dado aquí, en un debate, una vez llegué a la Asamblea le proponía que no habláramos de vivienda nueva, que habláramos de legalización de predios. Y esto es un llamado, sinceramente, para que revisemos esta propuesta. Podemos decir que con el tema de afianzar procesos de Estado en temas de vivienda, pues por lo menos legalicemos predios para que la gente se incentive a ir generando su vivienda poco a poco, pero que sea sobre lo propio. Usted sabe que el Estado no puede invertir en terrenos privados, entonces si legalizamos los predios, muy seguramente pueden optar por ser beneficiarios de programas o por hecho motivarse para buscar los recursos poco a poco y construir. Al finalizar la tarde, el Escuadrón Antidisturbio de la Policía Nacional, ESMAD, logró desalojar a los invasores de los terrenos de la Terminal de Transporte de Saravena. Y desde el mes de febrero, la empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, cambió su facturación. Ahora la nueva factura tiene dos códigos de barra para diferenciar el aseo y el acueducto. A partir del mes de febrero, la empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, cambió el sistema de facturación. Ahora tendrá dos colillas que aparecen con dos códigos de barra. La realidad fue que simplemente se anexó el tamaño de la factura y se identificó plenamente los valores que son de agua y alcantarillado, los que maneja la empresa Encerpa, y se identificó plenamente los valores y los conceptos que cobra la empresa EMAR en la recolección de aseo. Básicamente, se incluyeron dos códigos, cada uno de los códigos está independiente en cada factura. Eso quiere decir que el usuario, cuando usted mira su factura, va a decir un total a pagar, un ejemplo, 100 mil pesos. Pero cuando usted identifica los códigos por el logo de las empresas, va a identificar que el primero es el de EMAR. Y este primer logo, pues le va a determinar que esos 100 mil pesos, pues 70 mil pesos son de aseo. Y el otro código de barra va a identificar usted con el logo de Encerpa, que 30 mil pesos son de agua y alcantarillado. Es básicamente lo que cambia, es un tema de facturación, un tema de presentación y es cumpliendo una norma y una posibilidad que da la ley 142, dentro del cual nosotros podemos identificar plenamente dentro de la factura los conceptos y los valores a pagar por cada uno de los servicios. Según el gerente de Encerpa, la ley les permite realizar la facturación con dos códigos de barra donde identifican los respectivos valores. Es legalmente autorizado, eso lo aplica Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, lo aplican todas las empresas que tienen tercerizado alguno de los servicios, entonces se puede aplicar. El funcionario manifestó que con estos dos códigos de barra se podrá identificar el valor del servicio de aseo y el de acueducto y alcantarillado. Es tratar de identificar y decirle al usuario, estos son los conceptos de agua y alcantarillado en un total y este es el concepto de aseo con sus otros conceptos que cobra, que están implícitos dentro de la factura y que el usuario va a decir, ve yo porque estoy pagando, antes pagaba 70 mil, ahora estoy pagando 72 mil, ahora estoy pagando 73 mil pesos de aseo. Entonces es para poder identificar los conceptos y los valores. Esta nueva facturación inició a partir del primero de febrero del presente año. Ya, ya se empezó a repartir, ya empezamos a recoger, o sea, la divulgación que hace la empresa la hace a través de sus medios sociales, pues a través también del periodismo de Arauca que nos ayuda también a difundir la información, pero como le digo, no va más allá de unos totales y unos conceptos claros para el usuario, tanto de aseo y diferenciado con alcantarillado y agua. Ahora la pregunta del millón es que ¿será que un usuario solo puede cancelar el valor del acueducto y alcantarillado o solo el servicio de aseo? Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. ¡Gracias! 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 Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y la Asamblea Departamental clausuró las sesiones extraordinarias convocadas por el gobernador de Arauca. Los dos proyectos presentados fueron aprobados por los diputados. Con la aprobación de los dos proyectos presentados por el gobernador de Arauca, la Asamblea Departamental clausuró las sesiones extraordinarias convocadas por el mandatario. Bueno, efectivamente hemos clausurado el día de hoy este primer periodo de sesiones que convocó el gobierno departamental fueron 10 días de sesiones donde la Asamblea se ocupó principalmente de dos proyectos, dos proyectos de adición. Uno con recursos que vienen de los procesos en curso de la vigencia 2018 que son proyectos que iniciaron su fase contractual pero no alcanzó a culminar antes del 31 de diciembre y por lo tanto pues quedan en curso y requieren que estos recursos sean incorporados en la vigencia 2019 para que pueda en este mes continuar esa fase contractual y se haga pues la adjudicación al respectivo contratista que califiquen el proceso. El segundo proyecto que fue aprobado por la Asamblea Departamental es el de vigencia expirada. El segundo proyecto es un proyecto de vigencias expiradas que son recursos de contratos anteriores que se han ejecutado, inclusive ya están terminadas las obras, están liquidadas pero requerían de la autorización de la Asamblea Departamental para que el gobernador o la administración pues le pague a esos contratistas. Este es un proyecto que supera los 3.500 millones de pesos en vigencia expiradas y pues sabemos que va a ser un recurso que va a llegar al circulante del departamento. Entre los dos proyectos supera los 8.900 millones de pesos. De otro lado, el presidente de la Asamblea Departamental se encuentra preocupado por la seguridad de los diputados del departamento de Arauca. El tema de la seguridad hoy pues primero bastante preocupados por la alteración de orden público en el departamento, en los diferentes municipios y segundo pues sí preocupados de alguna manera con la seguridad de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, especialmente los diputados, aun cuando pues el convenio que existía entre la UNP y el departamento de Arauca pues está terminado, pues lo que esperamos es el apoyo y la celeridad de parte del gobierno departamental para que se pueda garantizar la seguridad de los diputados, que se pueda garantizar la movilidad, el desplazamiento por los diferentes municipios del departamento y mucho más hoy cuando estamos en un año electoral y que sabemos pues que con todo este tema de la ruptura de la mesa de diálogo entre el ELN y el gobierno nacional pues eso ha llevado a que el accionar de estos grupos insurgentes pues se haya incrementado y se altere pues el orden público y el nivel de riesgo tanto de los diputados como de la población del departamento de Arauca. El convenio de la gobernación de Arauca y la unidad nacional de protección, UNP, se encuentra vencido. El convenio está pero como le decía está concluido, acá lo que esperamos es que se pueda o dar una prórroga o se haga un nuevo convenio para garantizar la seguridad de los diputados en este año 2019. Los diputados esperan que en los próximos días la unidad nacional de protección y la gobernación de Arauca se activen nuevamente este convenio. Y los dos proyectos aprobados por la Asamblea Departamental están aforados en 8 mil millones de pesos. Entre los proyectos se encuentran el de las vigencias expiradas. El secretario de Hacienda Departamental fue el encargado de clausurar las secciones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Ahora pasarán para sanción los dos proyectos aprobados por la Duma Departamental. Por fortuna pues los dos proyectos que fueron presentados ya hoy son ordenanza del departamento gracias a los honorables diputados, un saludo afable a los 11 diputados pues que estuvieron atentos al llamado, que fueron interrumpidas sus vacaciones pues para atender este llamado y pues hoy ya sean ordenanza del departamento el proyecto de procesos en curso y un proyecto de vigencias expiradas, lo cual pues es notorio que va a beneficiar a los araucanos. Según el jefe de las finanzas del departamento de Arauca, los proyectos están aforados en 8 mil millones de pesos. El de procesos en curso está alrededor de 5 mil 400 millones y el de vigencias expiradas de los 3 mil 500 millones. El funcionario aseguró que los recursos de las vigencias expiradas saldrán a circular los próximos días. Los de vigencias expiradas inmediatamente llegue a la administración pues tiene un proceso una vez sean debidamente firmados en la asamblea departamental, lleguen a la administración, cursen el proceso de control de legalidad en la oficina jurídica, sean sancionados y publicados e inmediatamente lo ingresamos a presupuesto y a partir de ahí se pueden adelantar los pagos. De hecho pues sirve para las personas que tengan estos procesos que van a ir adelantando pues todos los documentos necesarios para que a partir de ese momento se puedan efectuar los pagos realmente. Ya los procesos en curso pues lo que continúan es con su etapa de adjudicación, de contratación y posterior ejecución de las obras. La asamblea departamental de Arauca siempre le ha dado las herramientas a la administración departamental con la aprobación de todos los proyectos que son enviados a la Duma departamental. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana, en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo la luparaucana arroba gmail punto com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana. El primer noticiero del departamento de Arauca. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la Gente y para la Gente. Y la próxima semana se realizará la mesa de trabajo con la Administración Municipal y la Policía para tratar el tema de los comerciantes del Parque Caldas. La comisión la integran tres concejales del municipio de Arauca. El Consejo Municipal de Arauca conformó una comisión para mediar ante el alcalde de Arauca y la Policía Nacional por los comerciantes del Parque Caldas debido a la persecución que tienen las autoridades contra ellos. Sí, a raíz de una visita que tuvo un representante de los comerciantes informales en el Parque Caldas, el señor Alexander, la mesa directiva designó una comisión encabezada por los concejales César Latorre, Alexis Álvarez y quien les habla, Óscar Franco, nos asignaron para que nos reunamos con ellos a ver cómo se convoca a estos comerciantes informales para que esté la Cámara de Comercio, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Planeación, un alto funcionario de la Fuerza Pública Militar. Necesitamos un alto funcionario y, por supuesto, ustedes los medios de comunicación para que entre todos escuchemos a estas personas que trabajan y lleguen a un acuerdo de cómo mantenerles a esta gente la ayuda laboral que necesitan en el Parque Caldas. La próxima semana se reunirán para realizar un cronograma de trabajo con las autoridades civiles y policiales. Estamos hablando a ver si el día lunes nos reunimos con ellos inicialmente para fijar una agenda y después de fijar la agenda con ellos, entramos a hablar con las dependencias para que automáticamente acepten la fecha que se postule en esta reunión. El objetivo que queremos es que en realidad lleguen a un feliz acuerdo y que la Administración, si sí o no, les permite laborar allí y que no la Fuerza Pública los esté atropellando y que les demos soluciones porque esta gente, de una u otra manera, también merecen estar laborando en el derecho al trabajo. Según el concejal de Arauca, la policía debe hacer presencia en la mesa de trabajo. El ejercicio es que los tres concejales, el concejal César Latorre, el concejal Alexis Álvarez, el concejal Oscar Franco, estemos reunidos con estas comunidades y que nos acompañe un alto funcionario de la Fuerza Pública, en este caso el comandante de la Estación de Policía Aspiramos, esté la secretaria de Gobierno Lourdes Castellanos, esté un funcionario de la Cámara de Comercio, esté el doctor Leonardo Mora, secretario de Planeación y ustedes los medios de comunicación, para que entre todos escuchemos a qué tema se llega y concretemos algo que tenga solución para estas personas. La idea de la Comisión del Consejo Municipal de Arauca es de realizar una mesa de trabajo con los comerciantes y autoridades para buscarle una solución a esta problemática. Y en Serpa iniciará la visita a usuarios que han hecho acuerdo de pagos del servicio de agua potable con la empresa. Personas que tengan dos cuotas vencidas deberán colocarse al día para continuar con el beneficio. La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa iniciará a partir del 9 de febrero realizar las visitas a usuarios que hicieron acuerdos de pagos con la empresa, a fin de verificar el cumplimiento de los mismos. Según el comunicado de En Serpa, los usuarios que se encuentren en Mora en el pago de las cuotas pactadas deberán cancelar el valor de las cuotas atrasadas, a fin de continuar gozando de la prestación del servicio de acueducto. También dice el comunicado de prensa de En Serpa que los usuarios que se encuentren en Mora y no procedan a realizar el pago de los valores indicados serán objeto de suspensión del servicio de acueducto, de evidenciarse la reconexión no autorizada de las matrículas que se suspendan, la empresa procederá a realizar los respectivos procedimientos a fin de dar por terminado el contrato de condiciones uniformes. En desarrollo de la estrategia de los funcionarios harán entrega a cada suscriptor del cupo del pago con el valor a cancelar, a fin de evitar la suspensión del servicio de agua potable. A su vez, en la coordinación de cobros coactivos en horario de 8 a 12, se le dará la posibilidad de realizar un nuevo acuerdo de pago que les permite colocarse al día con las facturas. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros la próxima semana a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz fin de semana para todos!